Vamos a proceder a descubrir una placa donde se refleja los 20 años que las meñadas de nobles aerolores llevan con nosotros. Dicho esto, buenos días a todos, bienvenidos y tengo el honor de hablar, a dejarles con el Capitán Galindo que está con nosotros aquí. Venga. Las festeras de Compradía, de la Compradación Local, que se han querido unir a nosotros esta mañana y que engrandecen sin duda el acto. Muchas gracias a los reyes, muchas gracias a los infantes, muchas gracias señor presidente, al bando, muchas gracias señor secretario de Comisión de Pestejo, señor concejal, señor alcalde, muchísimas gracias. He hecho este discurso 15 o 20 veces y lo he roto hasta 15 o 20, así que me he propuesto usar la sana costumbre de la improvisación. También me he propuesto ni emocionarme ni ser pesado. Entonces, lo único que tengo que decir es que hoy, parafraseando a Neil Armstrong, la fiesta da un pequeño paso, pero es un gran paso para los aragoneses. Nosotros hoy, es un día muy especial para nosotros, estamos encantados de que nos estéis acompañando todos, todos los grupos cristianos, todos los grupos moros, caballistas, etc. Y hoy, paradojas de la vida, ocurren muchas cosas. Cuando nos presentamos por primera vez al bando cristiano, estaba el presidente Adrián, seguía igual de joven, no sé qué hace. Hoy, 22 años después, sigue igual. Cuando salimos la primera vez, está por ahí, Gaby, 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 pues fue nuestro rey. Hola Gaby, buenos días. Y hoy, pues 22 años después, es padre de una de las infantas. O sea que, la fiesta sigue, la fiesta evoluciona, todos estamos más guapos, con menos canas, como es evidente de ver, pero con la misma ilusión y espíritu de sacrificio. Una vez más, les agradezco a todos su presencia. El acto va a ser sencillo, ahora cederé la palabra a los que quieran usar de ella, después descubriremos la placa y después, pues como todo antaragonés, acabará pues regándolo, porque para saber que estamos vivos y que tengamos otro año más aquí haciendo piso. Muchas gracias y tiene la palabra para leer al protocolo. Con Emilio. No es fácil, hay grupos de cávilas que a través del tiempo pues van creciendo, van disminuyendo, unas veces no sale, otras veces no sale, pero Aragón está ahí siempre. Está siempre, pues con la misma gente, con la misma ilusión, con la misma ganas y en cierto modo se le den a todos, pero la mayor parte me ve a Antonio Castaño que, como yo digo, fue un peón de la fiesta, de los antiguos, de los que saben, también hay que conocerlo, ¿eh? porque tiene sus cosas. Pero una vez que uno lo conoce es llevadero y la verdad que en su obra está aquí muchas gracias. Emilio, esto es una historia de muchos días, de muchos años, de muchas fiestas de mayo, de mucha confidencia porque los grupos los formamos las personas y cada persona dejamos nuestra pequeña huella. Sí, que es verdad que todos los grupos tienen siempre un alma o varias almas que son los que le dan continuidad, aunque saben que hay que hacer en cada momento. Muy bien lo ha nombrado ahí a Castaño, a Galindo y son los que van tirando, como decimos, del carro. Del carro para que un pequeño engranaje, ¿eh? que son los aragoneses, junto con otro pequeño aragones, otro pequeño engranaje y otro, otro más, hagamos esa matinaria tan enorme que hace posible que tengamos una fiesta de la que todos nos sentimos orgullosos. Si de algo presume los carabalqueños y las carabalqueñas son de sus fiestas. Y no porque seamos los más festejos del mundo, sino porque dedicamos mucho tiempo y mucha creatividad a meternos. Por eso yo doy la enhorabuena a cada uno de vosotros, a cada una de vosotras, desde lo que empezáis desde hace 20 años hasta lo que estáis acabando ahora. Enhorabuena y feliz cumpleaños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!